Música 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 Es tu yacar, gente de arriba, ojo, es tu yacar, la gente que estima Es muy gozo, soy muy cuidadoso, muy amistados en ese libro, que se anima Algo va a ser un poco de asiento, échale Voy a generar, gritará por los rayos, me están atacando, me echa la mano Voy a buscar, me he patatado, siguiendo mi espalda, volviendo ser duende Están disparando, no le hago respaldo, nadie me juntaría, también tengo miedo Son las espaldas del cerrado, sigo son descoordenadas, la mano es un deportivo Tocado, enterado, no puedo estar llamando, en un momento, no puedo estar llenando Solo vengo haciendo, vengo aceptando, pero incomodado, en una estabilidad Cuando te corre, lo trajo alterado, no creo que me canse por un paime Luego de mi chanza, lo están sacando, aguante mi copa Lo remarco en un momento Y ayer en mi copa, no me pasen, me sigan pagando, y no se desechan Policia de esquina, en donde se pierda, vuelve a la noche, ya me llamaré Ya no vi mi copa, pues déjeme a mi ropa Para tomar, pues dame tomar, traigo un cubazo, y por otro vino, no hay como escapar Esta ya no salgo a mi ropa 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 Aunque se pierda un poco Estas emboscadas fueron encostados con raza granada Fronte rosado, ellos dos hombres se hicieron Tomar el reglito fumado en casa virtual Y sé que los jefes cambiaron de su mano Por la barata de que yo no lo trae Los cidadores se botaron El otro trae a la cama El otro trae a la cama ¡Suscríbete al canal!